otra vez se habla del volcán junga tonga y lo hace la nasa al parecer creen que es probable que esa erupción provoque un agujero grande de ozono en los próximos años la erupción del volcán junga tonga que nos sorprendió a todos el año pasado sobre el mes de enero inyectó tanta agua en la estratosfera que probablemente hará que el agujero de ozono sea más grande en los próximos años como veis la naturaleza es la que está cambiando nuestra atmósfera no creo que sea el hombre pero analicemos lo que ha dicho la nasa el aumento de la cantidad de agua en la estratosfera ha sido de un 10% la estratosfera es la segunda capa más baja de la atmósfera en la tierra y donde reside la capa de ozono que protege al planeta de la dañina radiación ultravioleta pues bien como ha dicho el científico paul newman que no es el actor jefe de ciencia atmosférica en el centro de vuelo espacial goddard de la nasa esta gran cantidad de agua ha causado un enfriamiento significativo en la estratosfera en las latitudes medias del sur por su parte el jefe del servicio europeo de monitoreo de la atmósfera de copernicus henry perch dice que las temperaturas más frías en la estratosfera aceleran el proceso de degradación del ozono todo esto se debe a que cuando la estratosfera está más fría hay mucha agua presente en esas altitudes los científicos observan esa formación y frecuentemente hay nubes estratosféricas polares nubes delgadas que son nubes delgadas e inquietantes que están entre 15 y 25 kilómetros sobre la tierra estas nubes se forman durante los meses de invierno cuando las temperaturas en la estratosfera son más frías y de alguna manera proporcionan un entorno más adecuado para esas sustancias que se cree que agotan la capa de ozono a base de cloro así que en definitiva durante la noche polar que es cuando hay más frío se produce el procesamiento de los compuestos clorados en las nubes estratosféricas polares esto funciona durante todo el invierno antártico en julio y agosto y cuando la energía solar y la luz regresa a las regiones polares en septiembre el procesamiento que se ha hecho previamente se convierte en la destrucción del ozono dándonos esas imágenes de un gran agujero así que los científicos creen que pronto podrán comprobar que la erupción del junga tonga va a provocar el incremento de este agujero aunque esta erupción sucedió en enero del año pasado y los científicos todavía no han visto un impacto evidente en el agujero de ozono creen que el próximo año según ha dicho newman están seguros de que van a ver el contraste y el aumento de ese agujero y será el próximo año sobre la antártida así que el material del junga tonga no entrará en la antártida hasta el próximo año y a partir de una simple estimación creen que el efecto será detectable y que será bastante grande no obstante en palabras de newman cree que por supuesto la estratosfera antártica varía año tras año por lo que siempre existe la posibilidad de que tengan una circulación estratosférica extraña así que cree que puede que el efecto no se note pero cree que sí que lo será da la impresión de que no quieren buscar un culpable en la naturaleza desde hace ya tiempo los científicos están preocupados porque creen según la última evaluación de la organización meteorológica mundial que la capa protectora de ozono de la tierra se está recuperando la explicación es que se ha agotado la causa en la que los productos químicos que contenían cloro y bromo estaban actuando en esa capa con los aerosoles y refrigerantes desde la década de 1950 así que los científicos notaron por primera vez el debilitamiento de la capa de ozono el agujero que había sobre la antártida en la década de 1970 y rápidamente encontraron al culpable el ser humano consecuentemente en el año 1987 el uso de sustancias nocivas fue prohibido en el protocolo de montreal pero a pesar de eso el agujero de ozono sobre la antártida aún puede alcanzar tamaños considerables y según henry pets del servicio meteorológico copernicus europeo el comportamiento inusual de este agujero de la antártida puede deberse a las fluctuaciones en el tamaño y la fuerza del vórtice polar que es ese área de fuertes vientos fríos sobre los polos de la tierra el culpable según henry pet sería el cambio del clima es el leitmotiv que se repite hasta el infinito ese cambio del clima que no se sabe de dónde viene conduce a condiciones más frías de lo normal en ese vórtice polar lo que a su vez produce también un agujero de ozono más grande y duradero cree henry pets que el próximo agujero de ozono antártico de 2023 será tan grande como sus predecesores y quizás por la ayuda del vapor de agua del junga tonga aún así los científicos confían en que a largo plazo se verá cómo se reduce el agujero de ozono finalmente entiende que exactamente no sabe que impulsa esta variabilidad año tras año dice henry pets que es como el clima un año la estratosfera será más fría que el próximo año tiene periodos más cálidos y más fríos y con eso tiene diferentes patrones de variabilidad en el tamaño del agujero de ozono todavía es un área de investigación por lo tanto a mi entender está diciendo que el clima se auto regula y que cada año hace lo que le da la gana veremos finalmente el año que viene si ese material de la erupción volcánica del junga tonga japay que alcanzó altitudes récord de 58 kilómetros penetrando a través de toda la estratosfera y dentro de la mesosfera producirá el incremento de ese agujero de ozono de la antártida déjame tu like comparte la información activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y Gracias por ver el video.